Hablemos de la güera, Rocío Sánchez Azuara, ¿cómo le pinta el 2024? El 2023 fue un buen año, pero yo siento que, bueno, puede ser que el 2024 sea mejor, igual. Bueno, el lana le va a ir muy bien, sale la carta de el que tiene todas sus copas acomodaditas, que le viene muy bien. Fíjate, tú hablas de que ha tenido mucho éxito y que le ha ido muy bien, sin embargo, aquí me salen cartas de que no ha atravesado, o sea, te digo, fuera del aire, su tema personal puede ser que haya estado tratando de resolver algo personal, todavía el duelo, ¿no? Mira cómo sale la carta. Es que eso es una cosa que, te digo, la gente puede ser escéptica y lo que, hasta el productor es muy escéptico, ¿eh? Sí, por eso me cae bien. Tú eres mi parte Jean, tienes mi parte Jean. Sí, porque él es acuario, tú ya sabes que los acuarios, también tú eres acuario, son rebeldes, son rebeldes, no se quieren convencer del todo. Y, ¿cómo salen las cartas? O sea, estamos hablando de alguien que obviamente sufrió una pérdida muy fuerte y te sale la carta del duelo. Y ahí está, ahí es un duelo con el que aprendes a vivir. Y mira que ella lo ha hecho tan bien, o sea, tan bien, es un gran ejemplo, pero mira, yo le veo, sí vienen pruebas importantes para ella, el dinero viene muy bien, pero probablemente haya una transformación en algo que ya lleva siendo muchos años. Entonces, tiene que transformarlo, tiene que darle otra vuelta y va a tener en sus manos dos proyectos como productora y como imagen. Y combinar los dos la va a traer muy ocupada. Si este año la veo llena de trabajo, con dos proyectos, algo que va a tener que transformar, que ya lleva muchos años y mucho dinero. Muy bien.